Entérate de la transformación. Bienvenidos una semana más a este espacio donde ustedes conocen cómo se transforma Puerto Colombia en materia de infraestructura. Hoy nos vinimos para Salgar para conocer cómo avanza la construcción de la biblioteca en este corregimiento. Hablamos con el ingeniero Jorge Quintero y esto fue lo que nos contó. En la obra de la biblioteca de Salgar, llevamos un avance cercano al 88.5% de obra ejecutada. Este avance corresponde a la construcción de la estructura sinoresistente, pisos, cielorrasos, detalles acabados en baños. Se encuentra el montaje de la estructura metálica para la ventanería, la estructura del ascensor y la estructura de la escalera de ascenso al segundo piso. Una vez culminada la obra, la comunidad podrá contar con un ascensor para personas con movilidad reducida, unas escaleras de ascenso al segundo piso. Podrá contar con espacios amplios, cómodos, ventilados. Se contarán con cinco aires acondicionados de 12.000 BTU cada uno, tres en el segundo piso, dos en el primer piso. Habrá una recepción donde los niños y jóvenes podrán llegar a ubicar sus respectivos documentos, libros. Habrán cinco puestos de trabajo dotados totalmente con conexión a internet, computadores donde pueden hacer sus investigaciones. En la cubierta, pensando el tema del clima, se diseñó y se instaló una cubierta, un techo verde, con el cual, como se puede apreciar la luz de las claraboyas, el techo verde ayudará a mitigar el impacto del clima. Pronto podremos disfrutar de un nuevo espacio renovado y acondicionado para nuestra gente. Todas estas obras se realizan gracias a sus aportes a través del pago de sus impuestos. La transformación de Puerto Colombia es contigo. Seguimos trabajando, nos vemos la próxima semana.